ah lo que pasó aunque odio a ese tipo pero en cualquier momento voy a transformar pero agarrarle una silla antes como adiós de tiempo no sé quién es pero lo adiós es que toda mi maldad está bien quiero batalla pues no igual se me iba porque eres muy débil como para el chico entre a mi soy muy débil ay no se fue igual no importa a volar por los cielos he llegado aquí está bien pero si llegué pero quiero entonces no si claro pues soy el malvado como Black pero está bien soy muy poderoso por ahora pero de esto sabré pues parece que no si pues parece que no porque tú eres uno en serio no eres uno eres dos hola roberico lo siento no eres hable hable ha de esa porción oh oh a mi no oh no no importa al menos soy el rey del mundo matale a cualquier persona que lo que me introduzca ¡Luca!